Luego de la renuncia del diputado con licencia Jesús Paul Mo y un grupo de 50 personas, entre ellos cuadros, simpatizantes, exdirigentes y exlegiladores estatales y federales, algunos con una militancia de más de 40 años, presentaron de manera individual su carta de renuncia irrevocable al Partido Revolucionario Institucional. Este movimiento se replicó en todo el Estado, en otros comités municipales del PRI, entre ellos el de Cozumel, Solidaridad y Otompe Blanco, donde también hubo más salidas con copia a Manlio Fabio Beltrones y Raimundo King, presidente nacional y estatal del Tricolor, respectivamente.